Chile es un país que está dentro de la media de prevalencia de enfermedades de salud mental como otros países con alrededor de un 5% de la población sufriendo este tipo de trastornos y que en el caso de Chile a lo mejor se ven complejizados por un tipo de vida urbana con las presiones del trabajo, de la vida rápida, de la vida diaria entonces tenemos una situación en la que en Chile se han puesto muchos mecanismos en marcha sabemos que tiene avanzos importantes desde el punto de vista de la atención en la atención primaria de la atención en los servicios de salud al lado de desafíos importantes no solo de cómo tratas los trastornos de salud mental sino cómo vas a trabajar en los riesgos que te llevan a los problemas de salud mental que son como tienes una legislación laboral adecuada cómo pones un pare desde el punto legislativo a lo que es la violencia la violencia contra las mujeres, contra los niños y sobre todo temas como alcohol y drogas A ver, yo creo que desafíos legislativos hay numerosos y existe un cierto sentido de la urgencia en términos del alto nivel de sufrimiento en una gran proporción de la población chilena hablando de cifras entre el 15 y el 20 hasta el 30% de personas con síntomas de salud mental y por lo tanto eso no se condice con el presupuesto que tenemos nosotros para poder tratar a esos pacientes entonces creo que la primera ley que uno podría pensar al respecto tiene que ver con la asignación presupuestaria en términos de una asignación presupuestaria que esté en concordancia con la prevalencia y el nivel de impacto en la productividad de la población La salud mental es el área que produce más pérdida de la productividad de la población y por lo tanto básicamente mientras no tengamos un presupuesto acorde a eso la población va a seguir sufriendo y va a ser poco productiva Creo que la ley de salud mental que ha estado en discusión es una ley que de alguna manera se hace cargo en el sentido de derechos humanos y salud mental y creo que esa es una ley que sí es muy relevante, que es muy importante en términos de que hay ciertas instancias en las cuales algunos derechos humanos pueden pasar un poquito, ser pasados a llevar y creo que eso también es algo que tenemos que hacernos cargo y diría que otro desafío legislativo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de los grupos extremos de la población, niños y adultos mayores en las cuales la patología mental si ya es compleja en la edad media productiva es aún más compleja en estos dos grupos extremos y de alguna manera como sociedad no nos estamos haciendo cargo de eso Me alegro mucho de haber podido dar mi punto de vista de lo que significa cómo el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad principalmente enfocado hacia las personas con discapacidad mental debe impactar lo que es una ley en salud mental y en ese sentido me he referido al proyecto de ley en salud mental existente actualmente en el Congreso donde he señalado que algunas cosas se contemplan de aquello que marcan los estándares internacionales pero aún quedan tareas pendientes, quedan desafíos Bueno, no hemos demorado un periodo completo diría yo en sacar una ley de salud mental pero finalmente vemos que se acerca a su último trámite en el Senado ya ha sido discutida está pronta a llegar nuevamente a la sala y cuando vuelva al Congreso a la Cámara esperamos que esto además signifique un avance para la ciudadanía y para las familias porque esto no es una persona a la que tiene el problema es la familia completa y en ese contexto una mirada de derechos respecto de estos pacientes es absolutamente necesaria esa era nuestra principal motivación cuando partimos con esta iniciativa Pero cuando hablamos de política de salud mental no solamente hablamos de la necesidad de hacernos cargo de aquella que afecta fundamentalmente a los sectores etarios más altos sino también respecto de los niños Chile tiene también un diagnóstico complejo el 80% de los más de 6.000 niños que están intucionalizados en el Senado requieren horas psiquiátricas infantiles y ciertamente hoy día no hay cómo resolver esa necesidad el 70% de los niños de nuestro país según señala UNICEF tienen algún grado de vulnerabilidad por tanto el tema de la política de salud mental y esa relación cómo somos capaces de abordarla a temprana edad como también durante el desarrollo de la vida y finalmente en la edad avanzada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!